No conocemos la historia de Dante Cabrera, este niñito que nació con atresia de esófago e intestino corto, dos patologías que le impiden alimentarse y desarrollarse con normalidad. Estaba en el hospital pediátrico, incluso hablamos con Romina Ledesma, su mamá, que nos contaba que hacía siete meses que estaban acá, lejos de su familia del Alcázar. Bueno, después de la lucha de Romina, de la familia, de la gente que los quiere, consiguieron un traslado al hospital Ludovica de La Plata, que se especializa en estos temas y que podría atender mejor al pequeño Dante. Ya pasaron varios días de esto y lo que queremos saber es qué novedades hay, porque todos quedamos con ganas de saber cómo sigue Dante, cómo sigue la cuestión de su tratamiento. Por eso está en línea nuevamente Romina Ledesma, que es la mamá de este pequeñito que nos tiene a todos atentos a su evolución. Romina, buen día, somos Silvia Laureano, ¿cómo está? Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, cuéntenos, ¿qué novedades hay? Bueno, ayer le hicieron uno de los últimos estudios, digamos, porque pensábamos que era el último, pero bueno, falta uno más que le van a hacer el lunes, pero fue uno de los más importantes que es la endoscopía, con una camarita que le metieron por la pancita y por la garganta, como para ver dónde era la fístula. Y bueno, lo que ellos pensaban al principio era que era donde, digamos, se había abierto lo que se había costido al principio, digamos que era en la tráquea, pero no, al final resultó ser que en el esófago, donde él supuestamente tenía cerrado, el esófago se abrió y de ahí se le sale como una especie de burbuja que se le pegó al pulmón. Como ellos tienen los órganos todos muy chiquititos y todos muy juntitos, tienden a pegarse una cosa con la otra. Bueno, el esófago de él se pegó al pulmón y bueno, es como yo había explicado anteriormente, que van a tener que operar y van a tener que decir, si Dios no lo quiera, ¿no?, que no pase eso, pero como al ser como desparejo el pulmón no es un corte que tienen que hacer recto, ellos tienen miedo de extraer así partecitas del pulmón, digamos. Ahí estaría el riesgo. Eso es claro, ahí estaría el riesgo, pero bueno, creemos y esperemos que no sea así, que va a salir todo bien, pero bueno, él quedó medio ahí medio mal por el hecho de que siempre las endoscopías le pusieron a pasar un contraste líquido que es nocivo para él, digamos que quedó medio ahí medio mal, pero bueno, ahora se está recuperando un poquito y bueno, el lunes se hará la tomografía computada y ahí ya creo que se van a poner la fecha de la operación, creería. ¿Vos cómo estás, Romina, a partir de todo este diagnóstico, de cómo lo están viviendo en este momento? Bien, gracias a Dios, sí estamos bien, estoy más tranquila, porque yo sé que es como me dijeron los médicos de acá, si acá no hay, ya no hay más en ningún lado, porque acá están todos los especialistas, están los mejores doctores y están los aparatos, digamos los mejores aparatos, no los mejores, sino que todos los aparatos que se necesitan, digamos, para la patología de él, así que dentro de todo estoy tranquila, yo sé que me dijeron que es bastante riesgoso, que hay un 50 y un 50 de posibilidades, eso te dicen a lo crudo, digamos, no es que te dan muchas vueltas, pero bueno, es como me dijeron ellas también, si no se le hace y se le intenta esa operación, él se puede morir en cualquier momento de un paro cardíaco, porque él sigue haciendo esos pasmos y esos ahogamientos, y me dice, un día puede no resistirlo y le da un paro y se puede morir igual en cualquier momento, así que es mejor probar e intentar esa operación, que es riesgosa, pero es bien para él, digamos. Romina, ¿más o menos se sabe en qué tiempo podría ser esta operación? No, todavía no saben, me dijeron que no es, digamos que es, obviamente es urgente, pero no es que van a decir mañana lo operamos y lo hacen, no, ellos van a decidir, digamos, cuando tengan todos los estudios en la mesa, ya van a decidir y van a ver cuándo se le opera, pero todavía no me dijeron nada. ¿Se mudó tu familia con ustedes ya o es una etapa posterior? Ellos ya vinieron, ellos ya vinieron el día lunes, llegaron acá a Buenos Aires, están en la casa de mi familia, que está a unas par de horas de acá de viaje, pero están instalados ahí. ¿Se pudieron ver? Sí, sí, acá es bastante más, digamos, más libre, no es tanto como allá, acá hasta me pueden reemplazar con el bebé, allá directamente no se podía reemplazar, pero era cada 15 días solo con el papá y tenían que hacerse el ensopado para entrar, ¿no? Acá se pueden reemplazar si quieren todos los días, cualquier persona, obviamente que sea familiar, ¿no? Y yo ya me pude ir a descansar, gracias a Dios, dos días, pude dormir en una cama que hace bastantes meses que no dormía y, bueno, es más accesible, digamos, acá para el cuidado y todas esas cosas. ¿Y ahora planifican encontrar algún lugar donde puedan estar todos? Sí, esta es la idea porque nos queda bastante lejos de cuatro horas de viaje de acá de La Plata, donde estamos, a la casa de mi mamá viene a estar. Y, bueno, la idea es alquilar un lugar más cerca por acá para que podamos estar juntos, digamos. Bien. ¿Conociste a los médicos, a los cirujanos? Sí, 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 conocí a todos. ¿Qué te parecieron? Son muy buenos, la realidad es que me recibieron muy bien, nos recibieron muy bien. Son muchísimos, todavía no los termino de identificar, pero sí, la verdad que muy bien, te explican muy bien también las cosas, hasta dibujitos me hicieron para que yo entienda. Yo más o menos igual tenía entendido más o menos cómo era el tema de él, pero, bueno, ellos me lo explicaron aún mejor, ¿no? Romina, ¿necesitas algo? ¿Estás bien? ¿Están bien todos? Sí, estamos bien, gracias a Dios, estamos bien. Acá tampoco no nos hacen faltar nada, nos dan la comida, nos dan los pañales, todas esas cosas, no. Y gracias a Dios se comunicó bastante gente, que también me alcanzó ropitas hasta para Dante, de acá de La Plata. Así que, porque Dante usa mucha ropa porque él tiene una cístula en el cuecito que él moja todo el tiempo la ropa, y yo no hacía tiempo para que me lleven a lavar, porque como es muy lejos, donde están, digamos, mi familia, yo no hacía ni tiempo y él estaba sin ropa, así que, bueno, gracias a Dios se comunicaron gente y me trajeron ropitas, así que eso lo agradezco mucho también. Hay gente buena por todos lados. Totalmente. Romina, estamos atentos, ¿eh? Entonces, seguimos el tema a pesar de los mil kilómetros que nos diferencian, pero estamos muy atentos a todo lo que suceda. Así es, muchísimas gracias a ustedes por siempre estar también. Un abrazo grandote para los dos. Gracias, gracias igualmente para ustedes. Que estés muy bien. Hasta luego, hasta luego. Romina Ledesma, la mamá de Dante.